Y vamos a cambiar de tema porque una mujer que impone es New York, como ustedes lo saben. Y muchos la criticaron por su físico, que estaba gordita, que se había comido tamales de más. Pero a ella la tiene sin cuidado todos estos chismes. Y ahora sabemos por qué ahorita ella que anda estrenando un nuevo novio. Ahí le van las características, señora. Alto, morenazo, fortachón y galán. Que bueno, según ella... Estás hablando de ti. No, no, estás hablando de este mono. Que al parecer ya la está hasta la bajó de peso. Miren nada más. Niurka Marcos sorprendió a los medios al gritar a los cuatro vientos que un nuevo hombre ocupa su corazón. Un mulato que la trae muerta de amor. Me lo quisieron presentar para que hiciéramos un paparazzi, así como si estuviéramos. Y nos lo tomamos en serio y nos quedamos enganchados. Como los perros cuando se quedan enganchados. Así nos quedamos. Él está aquí. Vente, mi amor. Hola, mi nombre es Igor Testamarki, vengo de Venezuela y soy el novio de la hermosa cuchitura de Niurka. ¿Hace cuánto tiempo nos estamos comiendo? Como hace cinco días nos estamos comiendo ya. ¿Cinco días seguidos? Cinco días seguidos. ¿Ve cómo ha bajado de peso? Él es actor, actor no como los que quieren ser actores y que se pegan a las artistas para ser famosos. No, él lleva más de 11 novelas en Venezuela y es una persona con una carrera y aparte estudió... Ay, ¿qué es lo que me gusta? Entrena... A ver, macrosa. Entrena perros. Para competir y para todo. La cubana no reparó en responder si esta etiqueta como mujer escándalo podría ser impedimento para su nueva conquista, el cual ya conoce parte de la carrera y los conflictos de la bailarina. ¿Cómo preparas, cómo preparas a tu novio para estos encuentros con la prensa, acostumbrarlo a que...? Él es actor, él es una estrella, en Venezuela tiene 11 novelas, está súper acostumbrado, tiene un colmillo tremendo, nomás está tranquilito ahí porque... Espérense al ratito. Empezó siendo mi fan. Yo lo decreté, yo dije que este año quería tener un novio, un novio negrito. Y me... Mira, mira, todo lo que me trajeron. Está buenísimo. Debo haberme portado muy bien. Tengo que ser una muy buena persona. Papi, pero espérate, no me pegues eso ahí. Debilita porque él me gusta a mí mucho. ¿Ya le había pasado eso antes? No, jamás. Que me controle nadie. Jamás. Se agarró al del WhatsApp. Es un aplauso para Nurka, la amamos, amamos a Nurka. Se agarró al del WhatsApp. Pues lo que, pues mira, lo que sea. Pero cinco días... Ya sé, ya sé. A ver si les gusta, ¿verdad, niños? Cinco días y con esta felicidad. Con esa de WhatsApp. Oye, te voy a decir una cosa, porque yo la entrevisté hace exactamente una semana, ahí en el teatro en corto, ahí en Coyoacán. Y no platicó de él, porque yo le pregunté, ¿traes galán? Y no contestó. Pero además sí ha bajado de peso. Entonces en estos cinco días sí que la he estado haciendo de todo. Y uno bebe solo por la vida. Bueno, ya hay que vender de tema porque me pone triste. Todo puede pasar. Hoy es viernes, Mitch. Oigan, bueno... De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.